Bien, volvemos hasta la presidencia de la República, en donde ya habla el mandatario Juan Carlos Varela. Escuchemos. ...en una ruta verde. Estas son las acciones que hemos tomado. Ya están en marcha y nos ayudarán como países a enfrentar el cambio climático global que nos afecta, directa e indirectamente, y amenaza nuestra seguridad. Nuestro gobierno, de forma responsable y transparente, ha puesto el eje ambiental en el corazón del desarrollo económico y social de los panameños. El momento es oportuno para reconocer el trabajo técnico que está realizando el Comité Nacional de Cambio Climático de Panamá, conformado por 27 entidades públicas, así como el equipo de la Cancillería y el Ministerio de Ambiente, a quienes felicito porque han liderado todo el proceso de innovación, adopción y ratificación de nuestro compromiso de país con la Cumbre París. A todos ustedes, sociedad civil presentes, ONGs, ambientalistas, científicos, estudiantes y comunidades, hoy les quiero exhortar a que no desista de la lucha por seguir implementando todos estos proyectos. Necesitamos ustedes para trabajar en conjunto y para que Panamá asuma y enfrente con éxito los restos del cambio climático. Quisiera en este momento felicitar a la Vicepresidenta Isabel Zaymalo, a la Ministra de Ambiente, Mireia Endara, y yo hablar de una canciller, pero es que es una colega mía, Patricia Espinosa, una canciller mexicana que en este momento me recuerda mucho a ella, ya que le tocó impulsar desde su puesto de canciller de México mucho este acuerdo de cambio climático, fueron más de 21 años de trabajo, más de los años que presidieron todas las COP, y sin duda alguna me viene a mucho, siempre se habla a la madre tierra, y me da mucha alegría ver que son tres madres amigas, Isabel, Mireia y Patricia, y muchas otras mujeres las que liderizan lo que es la protección del planeta. No es que los hombres no puedan hacer el trabajo, pero sin duda alguna las madres tienen mayor responsabilidad en el cuidado de los hijos de las futuras generaciones. Al padre muchas gracias por su presencia. Creo que el Acuerdo de París, precedido por muchos años de trabajo de científicos, de personas de vida pública, de ONGs, de sociedad civil, pero lastimosamente también precedido por un acto violento los días antes, que fue uno de los ataques terroristas después de los eventos del 11 de septiembre que se dieron lastimosamente en Estados Unidos hace 15 años, por lo cual siempre pensamos estos sentimientos al pueblo americano, y lo recordamos ayer con mucha emoción, la verdad, y mucha tristeza también. Ese evento que se dio en París, ese ataque terrorista, en vez de asustar a los jefes de Estado, lo que hizo fue un llamado a la acción. Ha sido la cumbre de cambio climático con mayor presencia de jefes de Estado. Nadie tuvo miedo a asistir, por el contrario, fue una gran participación, y creo que, de una forma u otra, lastimosamente, la misma tragedia también convirtió la voluntad de los jefes de Estado de que teníamos que cerrar un acuerdo. Y así se demostró, así se hizo, y es una realidad, es un tratado ratificado. Pero sobre todo el Acuerdo de París demostró que cuando existe la voluntad por parte de los jefes de Estado y de los gobiernos de llegar a consenso de acuerdo en temas tan complicados como el cambio climático, se pueden lograr los objetivos y aquí está el resultado. Pero igual, de la misma forma, hoy enfrentamos muchos otros retos, flujos migratorios, terrorismo, narcotráfico, crimen organizado, conflictos armados en muchos países, pobreza extrema. Son tantos los retos que tenemos que, al ver que, por la vía de Naciones Unidas, de un esquema multilateral, los jefes de Estados, llegamos a acuerdos tan importantes como el cambio climático, sin duda alguna, el mensaje que envía la Acuerdo de París es la responsabilidad que tenemos todos los jefes de Estados de seguir trabajando y coordinando acciones concretas y puntuales. Bueno, son las palabras del presidente Varela acerca de la ratificación del Acuerdo de París.